Buenos Días Gracias por continuar con nosotros, pues como les habíamos anunciado anteriormente, hoy es viernes y pues le tenemos listo lo que es nuestro segmento de fauna silvestre de Nicaragua y pues ahorita vamos a presentarles la fauna de Nicaragua, pues la segunda parte de toda la especie que hay dentro de nuestra fauna para que ustedes pues conozcan un poquito más adelante. Nicaragua está bendecida por tener una gran biodiversidad, enormes bosques, bellas y naturales cascadas y una amplia variedad de especies de animales silvestres a lo largo y ancho de todo el país. En las montañas del Caribe Norte y Caribe Sur, en Indio Maíz, en Río San Juan, en los bosques húmedos y fríos de Ginoteca y Matagalpa, en el centro del territorio y en general en todo el Pacífico. Y es lo que en fauna silvestre de Nicaragua hemos preparado para presentarles a todos ustedes una pequeña representación de la belleza de estas imágenes que hablan por sí solas. ¡Disfrutémoslo! ¡Disfrutémos! 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 Bueno, ahí miramos la segunda parte de la fauna de Nicaragua, pues a través de nuestro segmento Fauna Silvestre de Nicaragua presentada por don Eduardo Sacasa, nosotras y nos vamos a ir a una pausa comercial, pero a usted no le cambie Reconocimientos denuncias, quejas y sugerencias envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter arroba canal12nic Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni 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 Gracias por ver el video.